¿Pero qué pasa? ¿Quién no se ha preguntado alguna vez cómo sería el director Christopher Nolan si fuera un desayuno vegano? Pues hoy vamos a salir de dudas. Los ingredientes principales van a ser avena en distintos estados y banana. La avena es un hidrato de carbono complejo y todos sabemos que Nolan es percibido como un director de complejas estructuras. Sin embargo, la banana posee carbohidratos simples porque, ¿a quién queremos engañar? El cine de Nolan no es complejo por mucha avena que le pongamos. Triturada la mezcla de banana y avena, nos quedará una especie de yogur que reservaremos mientras nos hacemos de más avena. Esta vez en copos, porque si hay una constante en el cine de Nolan es que te va a contar lo mismo de mil formas distintas. Así que la mezclaremos con... ¡Exacto! ¡Más banana! ¿Redundante? ¡Mucho! Pero mira qué soniditos hace. Añadimos un chorrito de aceite de oliva y continuamos recreándonos en lo mismo hasta crear una masa con la que hacer galletas. Yo he hecho dos por si acaso. Ahora necesitamos un elemento que destaque. Yo he usado frambuesa, pero sirve cualquier fruta de un rojo intenso. El rojo es el cromático más expansivo y ya que el resto de ingredientes son prácticamente acromáticos, si en lugar de poner la fruta tal cual que sería lo lógico la trituramos, esto generará un contraste muy chulo de impostada sofisticación. Aunque cualquiera con conocimientos culinarios se dará cuenta de que no lo es. ¿Tiene buen sabor? Bueno, eso va a gustos, a mí me parece bien. Aunque lo cierto es que no tiene ningún sentido nutricionalmente hablando y necesitarás compensar la dieta con el resto de comidas del día. ¡Gracias!